Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy venimos con un nuevo video en el que vamos a estar jugando con esta arma que es la M16 Bueno para comenzar esta arma se ha convertido en una de mis favoritas ya que está muy bien equilibrada en daño, precisión, alcance, cadencia y movilidad Y también que tiene una habilidad especial que es nos aumenta brevemente la velocidad al momento de reaparecer ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para la gente que campea los puntos de spawn, no sé si les ha pasado que respawnean y tienen a uno enfrente ya apuntando directamente al punto de spawn Pues con esto nos podemos ayudar a quitárnoslo de encima en lugares como el Nuketown que son demasiado pequeños y no hay mucho lugar donde reaparecer Bueno esta arma se ha vuelto de mi favorita, la he usado bastante y la tengo al nivel máximo Para comenzar con lo que yo le recomiendo que le lleven es con mira de punto rojo Ya que la mira holográfica primeramente te quita espacio de visibilidad a los lados Y al final termina siendo lo mismo que la mira de punto rojo Así que es más fácil llevar la mira de punto rojo y tienes más visibilidad hacia enfrente y a los lados Lo siguiente es aumentar un poco la precisión con la mirilla láser Yo esto se lo aplico a casi todas las armas que tienen alrededor de 60 y 65 de precisión Lo siguiente es la empuñadora vertical ya que sin esto la mira se levanta bastante Vamos a hacer como los jugadores de Free Fire intentando jugar Call of the Team of Fight Bien la tercera cosa pero no es para nada importante es que esta arma dispara por ráfagas de 3 Por lo tanto en lugares pequeños como en Newton o High Jack también en esos lugares la acción no para en ningún momento Entonces a veces no te da tiempo de recargar Entonces para eso llevamos lo que es el descargador ampliado Para al menos matar un poco más ya que me han matado muchas veces en ese tipo de lugares que son demasiado pequeños Me han matado por estar recargando ya que gasta bastante balas esta arma Bueno otra cosa que tendrían que llevar para aprovechar esta arma al 100% lo primero es esta cosa de Agile No me acuerdo como se llaman estas cosas ¿Qué hace esto? Saltamos sobre los objetos más rápidos y reduce un 85% el tiempo de apuntado después de esprintar Normalmente todos vamos esprintando todo el tiempo así que es más fácil apuntar Se apunta más rápido cuando tienes esto equipado El siguiente es dureza ya que este disminuye un 60% del estremecimiento El estremecimiento es cuando te disparan que a veces se levanta la mira un poco Bueno pues con eso te lo reduces para tener más precisión cuando te están disparando Y la siguiente es lineadura Que este es más que todo para subir de nivel para aumentar el 25% de los puntos obtenidos al matar a los enemigos Es lo que yo uso usualmente Y yo siempre llevo mi cuchillo no llevo pistola ni nada Prefiero llevar mi cuchillo Bien así que lo vamos a probar con algunas partidas para que puedan ver que es verdad todo lo que les digo sobre esta arma Así que vamos a comenzar Bueno aquí estamos partida de duelo por equipos en el mapa de Nuketown Una cosa que se me olvidó mencionar antes es que esta arma es muy buena disparando de cadera No tiene tanto retroceso como el AK-47 que esa cosa dispara de cadera y boom se te da la mira hasta arriba Es lo que me ha gustado de esta arma también Quizás lo que lo hace equilibrarse es que dispara por ráfagas Vamos a ver si matamos este Bueno todavía me cuesta apuntar Pero ya es cosa personal Ahí está como pueden ver mata de dos ráfagas Podría matar de menos si le intentaras poner las balas blindadas Bueno ya se fueron todos de aquí vamos a seguir buscando gente Creo que solo he hecho una kill así que Como pueden ver no se mueve para nada disparando de cadera así que Vamos a matar a este Uy que pasa me trabé No ahí me trabé con el carro eso no cuenta No sabía que me podía trabar ahí quería saltar encima el carro para que no me disparara ese Ahí está muerto ese murió de una sola ráfaga porque tenía menos de la vida Vaya doble kill y fue solo con Como pueden ver la pala bajan demasiado rápido Bueno ya no están aquí ya están exponiendo el otro lado Personalmente creo que esta arma es superior al AK-47 por esto de Ah me mató no lo había visto Como estaba diciendo esta arma creo que es superior al AK-47 por eso de que Tiene una precisión buena Bueno ahí me falta apuntar Tengo que aprender a apuntar bien Todavía siento que se me mueve demasiado la mira Tengo que aprender a apuntar bien Debería de intentar activarla Ah me lo quitaron Uy Me cuesta apuntar O sea mientras estoy disparando Cuando muevo el dedo Ah pero ya ganamos Me cuesta cuando muevo el dedo mientras estoy disparando Jugar con cuatro dedos sería mucho más fácil Pero tengo un teléfono algo pequeño Entonces no puedo Vamos a parar We goto G underscito ¡Suscríbete! 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 ¡Es too close! ¡Fight harder! ¡We've taken the lead! ¡Letro Killer Troll deployed! ¡UAP online! ¡Reloading! ¡Changing mag! ¡Fight harder! ¡Contact with enemy! ¡Enemy down! ¡Pure cada dos de los dos! ¡Pure cada dos! ¡Bueno, ¡Suscríbete! ¡Fight harder! ¡Ajá! ¡Pure cada dos! ¡Pure cada dos! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, cuando no estoy comentando sigan las partidas bien, ¿verdad? Se desbloquea a nivel 46, creo Y con estas cosas que les dije, más que todo con la empuñadura y con el cargador ampliado Les va a ir bastante bien si logran acostumbrarse a eso de las ráfagas Bueno amigos, eso sería todo, espero que les haya gustado Ya saben que pueden darle like al video, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos Y nos vemos en el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!